Pero, ¿por qué si ahorita no arrastra? Yo voy a hacer rutina. ¿Usted va a hacer rutina? Estos no eran mis músicos. Perdón, un momentico, cortemos, porque... ¿Y dónde está Loba Notti? Ah, no, pero... ¿Y ese saco es suyo? ¡Ay, vea, panza, ¿cuándo? Hermanito, me va a echar el buzo, hermanito. Amigo, se fuma, no se come. Yo creo que yo entendí... Yo entendí lo que no era padre. Yo me bajé esa hierbita con mantequilla. Pero yo creo que estamos nosotros faltándonos al respeto. Ey, nos estamos faltando al respeto. Estamos entrando en la era del consumismo. Mira, por ejemplo, un Gediondo está en la época del consumismo. Hace 60 años está con su mismo chiste, con su mismo rutina. No sé de ellos. Ahí. Obvio así, obvio así. Buena, rata. Mira, que estoy allá en el templo de monos. Me di cuenta que había muchas clases de monos. Estaba el monos Gediondus. ¿Cómo es ese? ¿Cómo es? ¿Cómo es, viejo? El monos Gediondus es que uno lo recocha una vez y tiene que aguantárselo todo el día. Estaba el monos Pirobertus. ¿Cuál es, cuál es? El monos Pirobertus. Si no fuera por la cola, ¿quién sabe en qué matorral andaba? Eh, monstruo. También encontré que había un mono, que había un mono como Camilo Cifuentes. ¿Cómo? Como Camilo Cifuentes. Era un gorila, monstruo. Era un gorila porque hacía... ¡Ay, mi celular me lo robaron! También había otro con el gordito de Giovanotti, que es él como el mono, como el mono de la película. Ese que sale diciendo, ¡Ese mono se lo quiere comérigar! ¡Eh, Loki! ¡Bendichamos, padre! ¡Le está yendo mejor que a usted! ¡Loki! Yo te quiero agradecer porque tú me hiciste la vida, monstruo. ¡Claro, todo un gordillo! Tú me hiciste la vida. Me has puesto a viajar por todo el mundo. Y en esas nalgas tan cómodas. Ese no viaja emocionado. ¡Eh, pero no, Loki! ¡Eh! ¡Otra, otra, otra! Es que uno se pone a pensar, uno se pone a pensar y con Loki yo... Yo quiero tener vida propia, parce. Yo quiero tener vida propia. Yo no quiero estar detrás del jopo suyo. Voy a comer en el templo de monos. Ahí estaba el mono como voy a comer, que es como King Kong. Que se enamora de mujeres más chiquiticas que él. ¡Ja, ja, 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 ja. Bueno, panza, ¿cuándo? Y me... Mira el muñequito que es un cachetón el del santo. ¡Ja, ja, 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 ja. Ey, 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 eh, me parece que nos estamos faltando al respeto. Si lo quieres saber, cuando estaba en el... ¡Ja, ja, 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 ja. Entonces yo fui a pedir de una vez trabajo en el teatro, porque mi sueño siempre ha sido trabajar en los teatros, ¿cierto? Me dijo la dueña del teatro, ¿y usted qué sabe hacer, Rastanotti? ¿Rastanotti? ¿Suena como a postre? ¿Pansa cuándo, panza cuándo? ¿Y usted qué sabe hacer, padre? Yo le dije, yo para eso del teatro, yo soy como Pipe Bueno. Me dijo, ay, ¿entonces sabes cantar? Yo le dije, no, yo no sé actuar. Y entonces la señora se dio cuenta que mi sueño siempre había sido abrir y cerrar los telones y desde muy pequeñito ha sido mi sueño, por eso compuse esa canción. ¿Cómo se llama, cómo se llama? Con mis músicos. Esa canción monstruo se llama, yo siempre quise componer canciones sobre temas que tuvieran que ver con los telones porque desde chiquitico siempre me ha gustado el tema de los telones, abrirlos y cerrarlos. Y por eso siempre uno nunca tiene que pasar por encima de los demás monstruos. ¡Bravo! 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 Yo, 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 yo En el teatro hablé con la dueña que había Y yo le pregunté si trabajo me daría Yo, yo, yo Ella me contestó Que si me ubicaría Que tocaba en el telón Pues solo eso tenía Yo siempre he tenido un sueño Desde que tenía cuatro Era estar todos los días De planta en ese teatro Para abrir telón Para meter telón Para empacar telón Para guardar telón ¡Bravo! 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 Gracias.